¿Bueno? Bueno. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Naomi. Naomi, ¿qué haces levantada tan temprano? Es que les quería llamar. Pues ya estamos en comunicación, Naomi. ¿Qué edad tienes? Siete. Estás muy chiquita. Platícanos, ¿qué deseas? ¿Una canción? Claro que sí. ¿Cuál quieres? Naomi. El remero. Con mucho gusto. ¿Por qué quieres esa canción? Porque quiero felicitar a mi mamá. ¿Qué está festejando tu mamita? Es que el lunes es su cumpleaños. Ah, pues muy bien, Naomi. Qué bueno que empiece el festejo desde hoy. ¿Cómo se llama tu mami? Alma. Pues dale a Alma un abrazo de nuestra parte. Y con mucho gusto te vamos a cantar tu canción favorita. Sí. Gracias. A ti, Naomi. Porque eres muy madrugadora y porque nos escuchas. Sí. Hasta pronto, Naomi. Hasta luego. Mariana, imagínate a los siete años, levantada a las seis y media de la mañana, solo para felicitar a su mamá. Sí, fíjate, hasta se le oía a su vocecita que se emocionó, ¿verdad? Y que estaba recién despertada. Así que, pues vamos a complacer a Naomi para que le dé ese regalito a su mamá. Pues Naomi y su mamá Alma, que están de fiesta, cántales el revero, que es lo que solicita Naomi. Con todo gusto. Mariana, Lady Mariana. Adornadita de flores, pásenle, señores. No hace falta gasolina, que mi golondrina ya sabe volar. Con la garrocha en la mano, remando, remando, me pongo a cantar. Cobro no más por remero que por cancionero los que quieran dar. Si a la señora y al patrón les ha gustado mi canción, no más me aplaudan pa' saber... ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Bien! Que yo les canto de placer. Cobro no más por remero y por cancionero lo que quieran dar. Que aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar. ¡Ay! ¡Ay! Hásele por aquí, súbase. Buscamos su nombre. ¡Ay! ¡Alma! Si a la señora y al patrón les ha gustado mi canción No más me aplaudan pa' saber que yo les canto de placer Cobro no más por remero y por cancionero lo que quieran dar Que aunque nací en Xochimilco mi corazoncito también Sabe amar Lady Mariana de Chuchamonje cantó el remero para Alma de parte de Naomi que la despertaron para felicitar a su mamá. Con todo el corazón para nuestra amiga y bueno que sepan que aquí estamos para complacerlos verdad para ser testigos de esos regalos bonitos. Sí, de esos festejos que en ocasiones nos han platicado cosas que resultan muy conmovedoras. Pues el día de hoy le tocó a Naomi y a Alma. A Alma, su mami.